No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin coserte siquiera, sin saber cómo tú eras, me enamoré de ti Ojo de tu voz, qué dulce voz, muchas veces la oí En expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi prenecí Mas yo sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríe nomás, ríe te digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mire esta re de mente lo que ella no tenderá Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber cómo eras, me enamoré de ti Ojo de tu voz, qué dulce voz, muchas veces la oí En expresivas palabras de amor, palabras que aún viven en mi prenecí Más yo sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríe nomás, ríe te digo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mire esta re de mente lo que ella no tenderá Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás 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 Gracias.